¡Aquí de mis amores ya no me hagas padecer! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que me quieres mucho como yo te quiero a ti! ¡Oué, que te ama, que te adora! y todos los presentes le deseamos feliz cumpleaños... Quieren que sí, el aplauso para ella. A ver, todos me acompañan con las palmitas. Palma, 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 palma. ¡Sí, señor! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Solo tu recuerdo ha quedado Pero de qué El cuenso en mi fin día pasó Carolina, Carolina, Carolina Esa, esa, esa que pasa a flora Esa que pasa a flora La mando, la mando, la mando Para el chico Para ti Carolina Uy Y todo el mundo Con las calvinas La cumpleañera que está re bonita Celebremos este día tan brichoso Su familia maniachi El aplauso, sí señor Esa es la canción Es mi madre Yo tengo la mejor madre del mundo Que ella nunca trae Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y se me quedó Ella es mi mujer Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan fiel la que mi vida ilumina Su hermana ya está colpada de paciencia Es mi madre la mujer más divina Es mi madre la fuente que me inspira Y con mi voz le canto mis canciones Agradecer que no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Es mi madre la mujer más divina Es mi madre la que me dio la vida Y solo eso también me dio la suya Para mi madre haber recetas y disciplinas Para ella cumplir las uñas De este madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecer que no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Las malditas y señor para ella Claro que sí Y más vamos a cantar Pero se la cantamos con mucha fuerza Y la canción le duro muchachos Dejarle a las uñas de caño Para cantarle a mi padre Yo no necesito que sea esta mayor Desperte madre que le traigo serenaje Dejo el sentido de emoción Mamita linda por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Ven para decirle que es mi reina con su vida Que tu cariño me alimenta y me da fe Que su consejo en mi canción es la vida Madrecita querida ¡Tarú! Despiérdese Vengo a llenar la luz de su cinturón Acorda mis amores y de mis alegrías Yo necesito que sea el mes de baño Yo quiero demostrarle ¿Qué le quiere demostrar? ¿Qué le quiere demostrar, Sebas? Dígale, mi amor, todos los días Dígale que le va a comprar el iPhone 16 Mi amor, todos los días Arriba, arriba, arriba La bebida es como amor Perfumado es tu alegría En tu corazón es como A mi la madrecita mía Y su flota es como el sol Que agoniza en lejanía Puroso como el cristal Ollichosa, madre mía Sólvanos con cariño ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Yo soy tu capintero Ay, mamá Ay, mamá Uy, ya está de Shakira, miren ¿Se la sabe? Porque yo no me la sé ¿Ya se sabe la nueva de Shakira? ¿Cómo dice? Sorry, baby ¿Qué hace rato? Esto me ha hecho madrecita mía Pero viendo con amor Y en este grandioso día Un aplauso Que se escuche Por el amor a mi madre Voy a dejarlo acarrando Déjela, déjela A ver, acá estamos Por el amor a mi madre Voy a dejarlo acarrando Aunque me digan cobardes A mí no me importa Mi madrecita llorando Me dicen que no, no, no La vida se está acabando Y tengo que me abandone Adiós, botellas de vidrio Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos querés Adiós, botellas de paquete Adiós, 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 adiós Adiós mujeres alegres, adiós todos mis amigos, adiós los falsos queridos, el aplauso si señor, vamos a hacer algo especial, vamos a hacer una silla, una silla, para que se sienta la cumpleañera, porque vamos a hacer el homenaje, sabes una cosa, tengo algo que decirte y no se como empezar es mi madre, lo que te quiero es contar, sabes una cosa, no encuentro las palabras ni verso, ritmo, prosa, quizás como una rosa te lo pueda decir, sabes una cosa, no sé ni desde cuando llegaste de repente, mi corazón no empieza a notar, sabes una cosa, te quiero más hermosa, te entrego en una rosa, la vida que me pueda quedar, le doy gracias al cielo, por haberme conocido, por haberme conocido, gracias al cielo, y me cuento a las estrellas lo único que sentí, lo único que sentí, lo único que sentí, lo único que sentí. Si señor, soy gracioso, por haberme perdido, por haberme perdido, por haberme perdido, soy gracioso, que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás rico, sabes una cosa. ¡Un aplauso! Carolina, feliz cumpleaños, Dios te bendiga mucho de parte de toda tu familia, que te quiere, que te ama, que te adora, que te estima. Antes de despedirnos, ¿quieres mi ama? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Qué canción quisieras? ¿Qué canción quisieras? El camino de la vida, mujeres divinas, un millón de primaveras, Mátalas, la que tú quieras, La Diferencia, El Fuente Roto, Monotonía de Shakira. ¿Cuál te lo sabés escuchar? ¡Ojitos verdes! ¡Eso! ¡Madre Jesucristo y Imen! ¡Son muy bonitas! Todos no las sabemos, las vamos a cantar. ¡Sí, señor! Madre, por no te falta tu amor, dime madre, tú eres tan buena, y sé que nunca vas a encobrarme, por eso Dios siempre bendice en tu vivir. Madre, yo sé muy bien, lo has hecho todo, ayudándome, y para que yo salgo siempre, adelante, has sido amiga, madre y padre, a la vez. ¡Vale! Mi madre, voy a acordar la misma vida, continuar con la rutina, va a llorar y debalar, siempre por mí. Y madre, en mi vida, cada día, Dios, tú me recuinta, yo voy orando a que estés siempre, junto a mí. Madre, pido a la vida que me dé tiempo a gozarte Y que mis hijos también puedan abrazarte a los nietos de Ariel Y disfrutar del gran amor que vive en ti Mi madre, eso es por darte a mi vida Y continuar con la rutina De amar, orar y de velar siempre por mí Mi madre, si mi vida cabería Yo sé que adiós, tú me la cuidas Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Madre, prometo portarme bien Muchas gracias el aplauso para Carolina que se escuche Muchas gracias a Dios, Mariachi Se cuida el viaje del show Que le sigan empezando